Este video llega gracias a KTO. Ahora ganar en KTO con el código YANSC es mucho más fácil. Regístrate, obtén tu unificación del 20% en tu depósito y si en tu primera apuesta no aciertas, te devuelven hasta 100 soles. Sí, escuchaste bien, hasta 100 soles, una ganancia asegurada. Si se habla de un duelo picante en estas semanas, es imposible no hablar del partido que se va a jugar entre el Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Indudablemente es el encuentro más atractivo de esta semana, sobre todo por lo que se va calentando desde hace tiempo. Desde los pseudo hinchas y su no justificable accionar por parte de ambos bandos. Y también, sobre todo, por todas las declaraciones desde inicio de año del entrenador Crema, lo que ha seguido diciendo y el hambre que le tiene al cuadro bajo Pontino. Inclusive, hasta el propio Mosquera ya le respondió sin mencionarlo. ¿Qué es lo que exactamente ha pasado? ¿Qué tan grande es la influencia de Comiso en este encuentro? Y por último, ¿Cristal va a golear o este partido va a ser un encuentro parejo? En este video estaré respondiendo a todas esas preguntas y también hablando de la previa de este gran encuentro y de lo que podría pasar. Pero antes, no olvides como siempre suscribirte al canal y compartir el contenido con tus amigos celestes o espectadores del fútbol peruano para así formar una comunidad más grande. Hay que tratar de correr con las piernas y cuando con las piernas no se pueda, corre con el corazón. Para nadie es novedad que Comiso pareciera que le tiene cierto odio o rencor al equipo celeste. Y aquí no hago referencia a conjuntos o hinchas cremas, porque hay algunos que respetan y se conoce la rivalidad sin pasar a mayores siempre. Pero lo de Comiso pareciera que él tuviera algo personal, como si a toda costa este partido fuera su gran encuentro del año y su oportunidad para desquitarse y mostrar que es algo más. Ya el año pasado en la final se quedó con las ganas e inclusive estuvo a punto de irse a los golpes. Mosquera ni se inmutó, pero Comiso seguía y al final le terminó costando el título a su equipo. Esta no es la primera vez que deja mal a la U, porque aunque a algunos hinchas cremas no les guste, él representa a su equipo. Por esto y muchas cosas más, como por ejemplo la vez que los abandonó, muchos hinchas cremas no lo quieren y con justa razón. Este señor solamente mancha cada vez más su propia imagen que ya debe estar totalmente devaluada y también la de universitario. Inclusive recientemente volvió a atacar y quejarse de un supuesto favorecimiento a Cristal. Primero fue con la supuesta elección de las canchas, a lo cual Mosquera le respondió que ese trato es por ser el único equipo peruano que aún está en pie en un torneo internacional. Y ahora lo último fue de que supuestamente a la U lo ahogan y no le dan tiempo. Para empezar, el aplazo de la fecha 2 fue por mutuo acuerdo con San Martín y segundo se jugaba la Copa Bicentenario en ese entonces. Es la única vez donde han aplazado un partido, porque de ahí vamos a tener que jugar varios encuentros seguidos en el cual se va a complicar un montón. Y más con ese plantel corto que tenemos, hay pocas opciones y el equipo no es el mismo al que estaba presente en inicio de año. Estas son cosas que Comiso nunca toma en cuenta y al parecer cuando habla de Cristal se le nubla la mente o deja de razonar y deja de tomar también ciertos aspectos en consideración. Por esto es que creo que el partido de mañana va a depender mucho de lo que haga Comiso. Ya en la previa de la fase 1 había mencionado sobre el factor Comiso. Si él quería que este partido sea un encuentro friccionado y con muchos golpes, lo va a ver. Depende mucho de lo que le llegue a exigir a sus jugadores. Y si les soy sincero, creo que ese partido va a ser un juego con muchos golpes y muchos choques. Y hay muchas razones para pensar que va a ser así. La U no viene tan bien, su estilo de juego ha sido malo y no ha encontrado aún una forma de identidad. En el último partido, por ejemplo con Manucci, algunos hinchas como el canal La Garra y Luke mencionaron que era de las pocas veces que la U jugó bien. Pero a pesar de ello, no les alcanzó para ganar. Las razones evocaban a Comiso por no haber realizado los cambios de manera rápida y adaptarse justo a lo que te pedía el partido. Y a este hecho hay que sumarle que es la última vez que nos vamos a ver con ellos en este año. No va a haber otro partido a menos que Cristal se encuentre en una instancia final con los cremas. Pero es dudoso porque si Comiso sigue, probablemente apueste por jugadores que son de su confianza, más no jugadores que rindan y lo merezcan verdaderamente. Por mencionar a uno, guarderas. Por el mal momento crema y lo que significa para la U este partido, creo que Comiso va a hacer todo lo posible contra Cristal para ganar. Si ellos ganan, aún van a estar en pie para una posible lucha y esto también nos va a recortar puntos. En cambio, si ellos pierden, Cristal va a despuntar mucho más y ellos se van a quedar abajo con una esperanza menor de un campeonato. Sea como sea, con tal de ganar y siendo el último partido en el cual nos vamos a ver, dudosamente Comiso lo va a dejar pasar así como si fuera un partido simple. Una vez dicho todo esto, y ahora sí centrándonos en Sporting Cristal, el equipo viene de manera regular. El plantel corto que tenemos nos ha afectado en estos últimos partidos. Por ejemplo, Loyola. Es uno de los jugadores que no tiene reemplazo y que lamentablemente es una de las bajas a considerar. Al igual que con Riquelme. Con este a 9 parece indicar que va a ser el titular ante Peñarol, pero probablemente no juegue mañana todos los 90 minutos. Solo alguna parte. A esto sumarle Olivares, Emil Franco, Renato Solís, la baja de Corozo que estuvo presente en el partido de la fase 1 y el rendimiento que no convence de otros. El estilo de juego no ha sido el mejor. Más de una vez nos han equiparado o inclusive superado. Lo bueno es que Cristal ha seguido sacando resultados, pero no por ello querrá decir que con la U va a ser un trámite. Ya el partido pasado, cuando jugábamos bien, nos complicaron ellos. Y eso que en ese entonces Cristal estaba imparable ganándole a todos con titulares y también con canteranos. Ahora no es lo mismo y encima hay dudas en el estilo de juego. El once inicial, si dependiera de mí, iría con todos los que son titulares. Y entre la gran incógnita de Lisa o Riquelme, pondría a Lisa. Esto es lo que yo haría, pero para Mosquera, en un principio Riquelme va a ser titular ante Peñarol. Esto es lo que todo parece indicar. Por esto, Riquelme creo que debe ser titular ante la U para que llegue con minutos y ya posteriormente ser cambiado por Lisa. Este partido es de suma importancia, tanto para el equipo celeste como para los cremas. Solamente vale ganar. Cristal no se puede dar el lujo de perder un partido o de empatar este encuentro porque es un rival directo. Y ganarle a la U, aparte de obtener 3 puntos y subir más, significa dejar de lado a un posible rival. Disminuye mucho sus alternativas para poder optar por un campeonato. Y creo que Cristal debe hacer eso con todos los equipos. Ganarles y dejarles con menos opciones. Como dije antes, Comiso no se va a dejar. Y probablemente el partido esté presente en los golpes y fricciones entre jugadores. Los celestes no deben caer en este juego y mucho menos hacerse expulsar. Mosquera, en mi opinión, creo que no le va a hacer mucho caso a esto porque siempre se muestra sereno, pero los de la cancha es lo que podría preocupar. Una lesión, ojalá no pase. Yo espero que los titulares puedan responder de buena forma y no pase nada grave. Pero en caso alguien salga lastimado o esté sentido, creo que no lo arriesgaría mucho y lo sacaría a la primera y poner un suplente. De los futbolistas que sí hay que tener mucho cuidado es de Quintero, que ya volvió a la U y siempre se hace buenos partidos cuando juega ante Cristal. Y también de Novich, que es uno de los mejores jugadores que tiene el plantel crema. Sabe patear de lejos y se posiciona muy bien. De hecho, hubo un partido donde creo que hubo un rebote de Valera y Novich lo aprovecha muy bien. Aquí es cuando Merlo y Chávez van a tener que demostrar la jerarquía y saber neutralizarlos de buena forma. No caer por obvias razones en un juego que probablemente sea friccionado. Me preocupa en cierta parte lo que pueda llegar a ser Comiso, no tanto por el planteamiento, sino por eso de los choques que estoy mencionando. Ojalá su posible rencor de él no vaya tan lejos, pero ¿qué se puede esperar de una persona que siempre sale a declarar incoherencias y ni sus hinchas lo quieren por dejar mal a su equipo? Y por último, si hay algo que aprovechar, creo que es a guarderas, que es como en nuestro caso Madrid, y a la defensa de la U, que siempre también tiene errores. Creo que Mosquera debe plantear un juego veloz, como siempre al toque y sacarlos de quiso a los jugadores. Toque, pero siempre también considerando atacar, porque si solo tocas de un lado a otro y no atacas, entonces el rival con una llegada te puede ganar el partido. En fin, ¿qué opinas de este encuentro? ¿Crees que Cristal va a golear mañana? ¿O va a ser un partido duro, con muchos choques y muy parejo? Déjame tu respuesta en los comentarios que te estaré leyendo, y también déjame tu predicción acerca del marcador de U-Cristal. Los saludos de este video son para Víctor Torres, Ed Rivero, Marcos Aroní, Víctor Centeno, y para Eduard Chavesta. Recuerda que si quieres un saludo, solamente tienes que dejar un comentario dando tu opinión o sugiriendo algún tema. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima.